La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó un operativo para resguardar a las manifestantes, te digo, como usted lo dice, Saldo Blanco, le digo, no somos creyentes ni de las desmanes que hicieron, pero la orden fue de salvaguardarlas a ellas, únicamente las pintas, y esperemos que los próximos años sea menos. Estuvimos platicando con algunas líderes de estas manifestantes, se logró que no pintaran ninguno de los comercios, que no afectaran a los comerciantes, y se logró. Esperemos ya el próximo año poder seguir teniendo la comunicación con todos ellos. Bueno, una opinión muy personal, sí, yo se los dije, se los comenté a las líderes que nosotros estamos para apoyarlas, la seguridad, lamentablemente hay casos de abusos, de corrupción, que hay mucho que trabajar en el sistema al que nos compete a nosotros, de la Procuraduría de Justicia, de la Prevención, que directamente le corresponde a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y vamos a trabajar en coordinación con ellas. Día a día estamos trabajando para tener una unidad de la violencia mejor capacitada, mejor equipada. Es difícil, es difícil, te digo, detectar la primera agresión que sufre una mujer, porque hay que decirlo, aquí en Durango, aquí en Durango, aquí en violenta una mujer son sus propios familiares, su esposo, su hijo, su padrastro. Entonces, sí es difícil detectar la primera agresión, pero la segunda sí la podemos evitar. Si existe una coordinación y si tienen la confianza en la autoridad y si existe una policía capacitada, una unidad de violencia para la mujer bien capacitada, podemos detectar y detener al agresor.